Las revistas. Lo que más coraje me daba era verlas en los puestos de periódicos. En sus portadas aparecía Golden Fire con su cinturón de campeón de peso welter. Yo trataba de olvidar aquella derrota y ahí estaban ellas para recordármela. Y también estaban Vladimir, el caballero galáctico, mi padre y mi abuelo. Y Tetsuya, con sus constantes observaciones. Fue una semana muy larga. La salida de bandera fue defectuosa. No apretaste bien las manos al hacer el tirabuzón. Te he dicho que gires a la izquierda, no a la derecha para romper la llave. Administra tu respiración. Se notó que te quedaste sin aire en la tercera caída. Viejito Garcamán opina que buena fue la contienda. Pero el sushi gustarle más. Preferirá lucha cuando gane combates de campeonato Nieto Maravilla. ¿En serio te decían Super Pants Jr.? ¿Golden Fire tiene pecas? ¿Se imaginan tener que aguantar eso? Terminé aturdido y sin ganas de ver mis enfrentamientos con Vladimir en mucho tiempo. Sabía que mis entrenadores eran bien intencionados, pero en verdad necesitaba unos días de reposo antes de retomar mis actividades. Bien me lo decía un compañero en la arena. Los deportistas debemos tener memoria corta, porque si nos obsesionamos con nuestras victorias o derrotas, nos quedaremos estancados. Claro que en casa no me la ponían tan fácil. ¿De verdad perdiste por eso? Era la pregunta que mi padre me hacía a cada rato. Ya sé que no debería afectarme, pero te juro que nunca creí que volvería a oír ese apodo o ver a ese niño. ¿Y dices que lo entrena una niña? No te burles. Si la vieras en el gimnasio, te darías cuenta de que sabe de lucha casi tanto como tú. Y además especializa en castigos más modernos. ¿Insinúas que soy viejo? Solo digo que ella tiene un estilo diferente y a la gente le gusta como lo hace Golden Fire. Le ha aprendido muy bien. ¿Y perdiste porque te recordó un mote de cuando ibas en el kinder? Primaria y secundaria, papá. En kinder yo no conocía al pecas. ¿Y te llamaban Super Pants Junior? Ese era mi apodo. ¿Y por qué te decían así? Mi vida, ¿vas a ponerte los pans grises o quieres que los eche a la lavadora? A veces las interrupciones de mi mamá son muy oportunas. Dos días después de la lucha de campeonato, el promotor de la arena Tres Caídas rentó el local para filmar un comercial. Y no me invitaron a participar. Y se suspendieron temporalmente las funciones. Esto me dio un poco de descanso, pues aunque tenía trabajo en otras arenas, ya había apartado las fechas para esta. ¿Y qué mejor manera de aprovechar ese par de días libres que yendo a la escuela de mi tía para ver los ensayos del recital? Parecía que llevaban toda la vida ensayando, pero es que mi tía es muy previsora y empezó varios meses antes. Me llevé una muy grata sorpresa. Varios de los alumnos no solo se habían aprendido los poemas, también los comprendían y eso les ayudaba mucho al momento de recitarlos. Además, el complemento del arpa era muy bueno. Me costó trabajo con tener la emoción delante de toda la clase, pero no quería hacer la burla de los chicos. Tenía tiempo de no verte. ¿Cómo siguen tus manos? Era la arpista quien se me acercó al terminar el ensayo. Mejor, muchas gracias. Esas cuerdas son armas mortales. No es cierto. Simplemente tocaste mal. Debes usar las uñas, no la mano entera. Suena muy complicado. Ni tanto. Solo hay que practicar mucho. Si quieres, puedo darte unas clases. ¿En serio? Sí. Enseñarle a un principiante me ayudará a mantener sueltos los dedos. Me encantaría tomar clases contigo. Pásame tu teléfono para que estemos en contacto. No pongan esas caras ni se imaginen cosas que no son. El interés de esa chica era meramente científico. Artístico. Además, a mí me gusta el arpa. ¿Por qué no aprender a tocarla? Es verdad que ahora me gano la vida azotando mi humanidad contra el ring y que soy el terror de los encordados. Pero estoy seguro de que en mi otra vida era un virtuoso de las cuerdas.